Bueno, iniciamos esta exhibición de caballos aquí de Aras Favachi de San Pedro de Coronado. Una linda potranca a mi manera, AMS, Soberano el Padre, favorita de Alberto la Madre, una retinta de seis meses de Aras Favachi, Quienajara Don Julio Mora. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Don Aldo, bienvenido. Bueno, vamos a empezar aquí en la exhibición. Esta es la menor de la casa, a mi manera. A mi manera, esta potranca tiene seis meses, hace un mes y medio que la aceptamos. Es hija de Soberano, hijo de padrino, con una yegua de cría que tenemos nosotros, una yegua que fue adquirida en HQ. Soberano, pero Soberano estamos hablando del de, no el de Don Ulises. No señor, Soberano, Soberano el que tuvo Don Neyman. Neyman Zapata de Huápiles. Correcto. Yo el salto se lo adquirí a César, a mi amigo César. Me llenó mucho el ojo, la verdad, es una línea bastante buena y lo que tratamos de meter aquí es eso. Refrescar un poco la sangre y ahí está la potra. ¿Se la puede ver? Este, bueno. ¿Todavía no ha comenzado a participar en ningún evento? Correcto, no, ahora para la exposición nacional la llevamos, la llevamos, ella quedó en quinto lugar, fue con la mamá y estuvo participando en la exposición nacional del caballo costarricense de paso. Bueno, que de paso ya comienza a dar esos frutos desde pequeñito porque dicen que es la idea comenzar a exhibirlos desde pequeño, más cuando ya son caballos que vienen con una buena genética. Correcto, lo que tratamos es de irlos sacando poco a poco a los animales, que ellos se vayan incorporando y meter animales jóvenes para seguir con esto que nos apasiona tantísimo, como es la crianza del caballo costarricense de paso. Bueno, sí, este, seis años una potranquita, bueno, que vemos que tiene también un lindo color, aparte es una potranca muy vivaz, como decimos nosotros, con unas varitas atentas a eso, típico del costarricense de paso. Correcto, sí, ella vieras que es, bueno, como uno diría, muy chispa, la potranca es muy chispa, ahora está pasando por un proceso que es el proceso del destete, que es duro, digamos, uno en la crianza los va viendo, es un proceso duro cuando ellos ya se despegan de la mamá y de todo, pero ahí va la potranca y siento que va por un buen camino, muy prototipo de la raza del costarricense de paso, que es lo que no queremos ni perder, ¿verdad?, esas líneas del caballo, esa viveza del caballo costarricense. Bueno, yo creo que con esta breve explicación y aquí desde San Pedro de Coronado, pues vamos a continuar viendo más caballos en este lindo lugar. Muchísimas gracias, es un gusto. Gracias, es un gusto.